¡Hola, B-Wanters! Bienvenidos a Tus Tips B-Wanters. Tips para una entrevista online. Formalidad. Conéctate con tiempo, así podrás asegurarte que estás en un espacio con muy buen internet. Además, asegúrate de que esté tu espacio ordenado y limpio. Deja tus nervios atrás. Es tu momento de brillar. No dejes que los nervios se traicionen. Respira. Y habla con calma para que entiendan tus ideas. Participa. ¿Cómo podrían evaluarte si te quedas callado? Y para que te sientas mucho más seguro, prepárate. Investiga sobre la empresa y sobre la posición para la que estás aplicando. Resuelve tus dudas. Aprovecha la oportunidad de que estás cara a cara con un entrevistador. Pregúntale todo lo que quieras. Esto reflejará sin duda tu interés. Esperamos que con estos cuatro tips triunfes en tus entrevistas en línea. Y no olvides registrarte en Be Wanted. Bye. 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 ¡Gracias!